¿Vas a darme un abrazo? Podrían vernos. Entonces, ¿puedo pasar? Sí, sí, claro. Veo que te has establecido. Cerca del barrio. ¿Qué haces aquí, Maite? Sé que estás pasando por un mal momento. Y pensé que necesitarías una amiga. He venido lo más rápido que he podido. Sí, no... no estoy pasando por un buen momento. ¿Cómo estás? Muy mal. Muy mal. No estás sola, Camino. Yo estoy contigo. Mi amor... No estás triste. No es tristeza lo que siento. Es alegría. Pensé que jamás volvería a verte. Pues te equivocaste. ¿Y qué pasa con París? Te dije que volvería a por ti. Y aquí estoy. No me puedo creer que estés aquí conmigo. No. Pero ¿cómo iba a olvidarme de la persona que más quiero en el mundo? No he dejado de pensar en ti ni un segundo. Desde que tuvimos que separarnos. Desde que tuvimos. No, Maite. Tú y yo jamás nos habríamos separado. Fueron ellos los que nos obligaron a romper con nuestro amor. Sí. Sí, me encarcelaron por un crimen que yo no había cometido. Tuve que huir, Camino. Con una proscrita. No entiendo qué clase de sociedad castiga y persigue a alguien solo por dar amor. Lo siento, lo siento. Me siento tan culpable de todo el dolor. No, Maite, no. Tú no tienes culpa de nada. Tú... Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sin superar cuánto te he echado de menos. Cada rincón, cada calle, cada pincelada en el lienzo me... Me remitía a ti. Pero si yo no he estado en París... Pero estabas en mi cabeza día y noche. Y por más que intentaba olvidarte, no lo conseguía. ¿A ti te ocurría lo mismo? Mi matrimonio con el de Afonso... Sé que te alejaría de mi mente, pero... Pero no podía evitar comparar esa unión con lo nuestro. Cada día. Y se me hacía insoportable. Al menos tú eras libre en París. Bueno... Mi cuerpo era libre. Pero no mi mente. Y menos mi corazón. Deja de hablar de eso. ¿Y qué... qué quieres que haga? Cállate. 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 Sí, 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 la señorita Anabel está en casa. Ahora mismo la llamó. Aguarde. Señorita Anabel, su padre al teléfono. ¿Es mi padre? ¿Está bien? Sí, creo que sí. Está el aparato. ¿Padre? ¿Padre, está usted bien? ¿Dónde se ha metido toda la noche? Estaba preocupada por usted. No puede desaparecer sin dejar ninguna razón. ¿Cómo dice? ¿Que han hecho qué? No puede ser, padre. Usted ya no es un chiquillo. De acuerdo. Nos vemos mañana. Cuídese mucho, por favor. Sí, yo también. ¿Está todo bien? No ha pasado nada malo, ¿no? Ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Perdóname, pero no la comprendo. Se trata de una de esas cosas que solo se le ocurren a mi padre. Pero está bien, ¿verdad? No se lo va a creer cuando se lo cuente. Pero debe prometer que guardará el secreto. No, soy una tumba. ¿Entonces lo has guardado todo este tiempo? Claro. Dijiste que este lazo simbolizaba nuestra historia. Y que nos uniría hasta que pudiéramos vivir libremente nuestra vida. Eso dice mucho de ti. Y bueno, ¿tú has traído dibujos nuevos? Estoy deseando verlos. Bueno, los enseñaré más tarde. Tenemos tiempo. Bueno, pues háblame de las exposiciones que has visto. Seguro que hay un montón de novedades que no han llegado aquí. ¿Sí? Así es. Pero creo que muchas no te gustarían. ¿Por qué dices eso? ¿Tan antiguas veces? No, claro que no. Pero podrían resultarte chocantes. La libertad es tal que se utilizan todo tipo de elementos artísticos. Arena, piedras, rostros angulares, como cubos. Incluso recortes de periódico. ¿Y todo eso sobre un lienzo? Todo. No hay límites ni reglas. No como aquí. No pienses eso, Camino. Estamos juntas. Eso es lo importante. Por cierto, ¿por qué no respondiste a mis últimas cartas? Me asusté. Pensé que te habías olvidado de mí. No. Es que no sé ni a fuerzas ni para eso, Maite. Lo siento. Ya, lo comprendo. E insisto, olvidemos el pasado. No puedo creer que estés conmigo, Ana. Ha tenido que ocurrir esta desgracia para acelerar mi vuelta. Pero te prometo que nadie volverá a separarnos. ¿Lo prometes de verdad? Sobre mi vida. No puedo creer que estés conmigo.